buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que estés te doy una calidad bienvenida a bad car wood wood driver número 23 y al día de hoy toca el morgan aero gt una verdadera joyita que tengo en mi garage y que él ha podido mejorar mucho gracias a que en ese festival dieron la dodge tomahawk la moto más rápida del juego que próximamente haré su episodio en esta serie espérenla y lo verán espero que disfruten de este vídeo y bye y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 All the feelings that we shared are with our best Your relationships are never meant to last All the feelings that we shared are with our best Your relationships are never meant to last It might take some time, but I'll be alright I'm moving on, I'm moving on I know time's hard, but I'm not enough I'm moving on, I'm moving on Moving on, moving on Stand up, stand up, stand up Stand up, stand up Apply double Live up porte Stand up Stand up Stand up Stand up Stand up ISBN ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!